La mejor música la encuentras con publicidades Blue Star Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me esta matando Quiero ver tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti 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 Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me esta matando Quiero ver tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sexual Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado, enamorado de ti Estoy 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 enamorado, enamorado de ti